Bueno, estamos aquí en el 13º Simposio de Avellaneda, una maravilla de organización, donde los seromistas venimos acá a energizarnos, salimos de acá con mucha energía. Por acá pasó todo el país cerámico. Así que estamos muy contentos de poder compartir. En mi caso, lo que vine a traerles es esmaltes cristalinos, una técnica un tanto difícil. Y bueno, los esmaltes cristalinos es un proceso natural de la naturaleza. Los cristales están en todas las sustancias sólidas. Y esas sustancias sólidas, aparte de tener una fórmula química, tienen una forma física. Entonces tienen una forma geométrica definida. Nosotros al hornear y romper enlaces de esa forma geométrica definida, conseguimos una fase vítrea o líquida. Cuando esa fase líquida o vítrea se va enfriando, por un instinto que tienen estos materiales, recuperan esa forma geométrica que le corresponde. Y se van uniendo esas celdas unitarias o núcleos y van formando los cristales. Esto sucede en la naturaleza, bajo condiciones específicas. Y lo que hacemos los ceramistas es recrear esas condiciones específicas para que el proceso suceda. Es decir, a determinada temperatura se hace un palier en el horno y le damos oportunidad a que esos cristales recuperen, se acuerden de su forma y se unan. Para eso también tenemos que establecerles un espacio para que el mismo proceso suceda. Eso es lo que hace el ceramista. Establece un espacio, define un espacio para que el cristal pueda crecer y una temperatura y un tiempo. Es simplemente eso. Esas son las fórmulas que estamos ofreciendo y aquellos son los paliers. Nosotros llegamos a la temperatura definida, ¿no? En este caso es 1.245. Ahí bajamos a 1.140. Lo dejamos una hora y media. Y tenemos este cristal interior. Lo bajo a 1.040 y nos da este aro o este anillo. Y ya tenemos dos colores. Lo bajo a 9.80 y se me forma este tercer color. Una hora. Lo vuelvo a subir a 1.140 y este, que era de 1.140, ahora se me ubica acá. Y me da este aro. También una hora y media. Y así podría yo armar el cristal acorde a la estética que me gustaría. Por ejemplo, acá podría poner 9.80 de nuevo, una hora y se armaría este color acá. Terminaría acá. Cuando lleguemos a esta temperatura, no hayamos eliminado los suficientes núcleos y no haya espacio para que el cristal crezca. Entonces no tiene espacio y sale como un esmalte mate. No sale el cristal. Y la otra es que hayamos eliminado todos los núcleos y no haya un solo cristal. Y quede un esmalte brillante sin nada. Entonces, la habilidad del ceramista consiste en dejar los núcleos necesarios para que haya espacio y el cristal crezca. Eso es todo trabajo de horno. Nada más. Gracias. 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 Gracias.